A continuación, en Al Mediodía, cuidando los chelitos, cuidando los chelitos. Bueno, y a mí me honra y me hace muy feliz presentar a una gran amiga que es economista y directora de negocios de Grand Thornton. Ella es Rosy de la Mota, que viene a hablarnos hoy de las bancas de lotería y su tratamiento fiscal. Qué bueno tenerte aquí, qué orgullo ver el desarrollo de tu carrera y ser parte de ella. ¿Cómo estás, Rosy? Hola, muchas gracias, Cristian. También muy feliz de participar por segunda vez con ustedes. Y sí, vamos a hablar del tema tributario, de las bancas. Las bancas, me gustaría empezar por el monto de recaudación que hace DGI con este renglón. Para el 2021, en el último informe que DGI publicó, lo que son los juegos de azar y las bancas de lotería recaudaron un monto de un millón novecientos cuarenta mil. Eso supera al año pasado un ochenta y un por ciento. ¿Pero un millón de pesos? No, discúlpenme. Mil millones de pesos. Mil millones novecientos cuarenta mil de recaudación. O sea, que este año se jugó lotería por un tubo y siete ya. Oye, el aburrimiento de estar trancado. Un ochenta y un por ciento más. Oye, además, la esperanza que te da cuando tú tienes un boleto de lotería en el bolsillo. Pero es baja la recaudación, ¿eh? Para la cantidad de bancas que hay de forma ilegal, es baja. Sí, es muy baja. Es muy baja. Ok, bueno, eso fue lo que DGI publicó. Hay que ver las demás bancas que no están registradas. Que no tributan. Exacto. Que no tributan. Entonces, ¿de qué va esto, Rosy? Síguenos hablando sobre el tema. Exacto. Bueno, miren, las bancas de lotería, este renglón se divide de dos formas. Tú tienes bancas de loterías y bancas deportivas, que se rigen bajo la ley ciento treinta y nueve once. Entonces, en cuanto al tema fiscal, lo que es el impuesto a pagar para este tipo de empresas es el impuesto específico y el impuesto sobre ventas. Adicional a lo que son las retenciones de premios. Porque cada ganador debe tener una retención dependiendo del monto del premio. Entonces, si nos vamos hablando del primer impuesto que yo mencioné, que es el impuesto específico, tenemos que, es un impuesto que DGI todos los años publica bajo una resolución donde por cada banca de lotería tú tienes que pagar un monto específico. Por cada local. Por cada banca, exactamente. Sí. Entonces, ese monto anual que DGI publica se divide en doce cuotas y eso es lo que ellos pagarían por banca. Esa es la parte de la banca de lotería. Pero la banca deportiva, el monto difiere dependiendo de su localidad. Puede ser zona metro o zona no metropolitana. Ahora, ¿qué delimita la zona metropolitana? Según la ley que mencioné anteriormente, la 139.11, la zona metropolitana es Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y La Vega. Municipios. Ajá. Fuera de estos espacios se considera zona no metropolitana. Entonces, dependiendo de la zona, se paga un impuesto anual por banca deportiva. La banca deportiva se divide en esas dos formas. Ahora, el impuesto sobre ventas brutas, que son, yo mencioné dos impuestos. El específico, que fue el que acabo de mencionar, y el impuesto sobre ventas brutas, que este también tiene dos formas de pago. Las bancas pueden tomarse la atribución de solicitar un régimen simplificado para bancas, que existe, pero solo para este impuesto. Entonces, ese régimen simplificado, para lo que son bancas de lotería, la norma que rige esto es la 11-2011. Y la norma que rige el régimen simplificado de este pago de impuestos sobre ventas para las bancas deportivas es la 12-2011. Así es, y informar a la gente que la solicitud de la concesión de bancas de lotería tiene un costo aproximado de 750 mil pesos. ¿Cuánta tú tienes? Ninguna, por mala suerte. Pagaderos en cuatrimestres. Él juega. De enero a abril, 200 mil pesos. En el segundo cuatrimestre del año, mayo-agosto, 250 mil pesos. Y en el último cuatrimestre, septiembre-diciembre, 300 mil pesos. El que quiera saber cómo acceder a una concesión de bancas de lotería, que entre a la página del Ministerio de Hacienda y busque los requisitos para que pueda conocer y seguir alejando al país de la informalidad y de la ilegalidad. Una pregunta. Pero por favor no busquen más concesiones. Aquí no hacen falta más bancas. Vayan a buscar. Traten de poner otro negocio. Quizás hacen falta más. Si comenzamos a quitar las que están ilegales. Quedarían pocas. Las legales ya son de sobra. Eso es lo único que hace es sacarle dinero al pobre del bolsillo. Lamentablemente. Vendiendo una ilusión. Lamentablemente quienes más juegan son los sectores más despauperados de la sociedad. Sí, correcto. Yo he visto tragedias humanas de una madre dejar los hijos dos días sin comer para irse a jugar el dinero que deja el marido en una banca. Yo vi una vez en un barrio de esos barrios. Porque yo me meto en los barrios. Una situación escandalosa de un hombre que quería matar a la mujer porque los niños tenían dos días sin comer. A ver, María. Se había jugado la comida del mediodía del día anterior, la cena, la del mediodía de ese mismo. O sea, porque se convierten en ludópatas. Y la ludopatía es una enfermedad. Señor Pueblo, lo que pasa es que cuando uno tiene mucha necesidad y te apuesta la esperanza a la suerte. Tienes tan fácil ahí la esperanza de tener... Y estas personas en el bolsillo, la posibilidad de encontrarte con grandes sumas de dinero. Escúchame, tú sabes que los ludópatas... Se juega con la mente. Los ludópatas llegan a ser crisis que se manifiestan hasta en convulsiones. Claro. Sí, pero ya eso es adicción. Sí, pero se llama ludopatía. Es una enfermedad psiquiátrica. Bueno, yo... Le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Por ejemplo, la loto, loteca, que son empresas ya macros de mucha envergadura. Por ejemplo, la loto, todo el mundo sabe que está respaldada financieramente por una institución bancaria. Sí, eso es. Y loteca, no le sé, no le puedo decir tanto, pero ¿tienen algún régimen especial? No, lo que es loteca y leitza, ese tipo de juegos electrónicos caen sobre banca electrónica. Y ellos tienen un régimen regular, como una empresa con fines de lucro. Tienen que presentar todo lo que presenta una empresa regular, o sea... Porque, por ejemplo, la loto, y escúchame que le interrumpa, la loto tiene, o sea, concesionarios. Cada esta feta es un concesionario, un colmado, una boutique, un bazar, lo que sea. Entonces, ¿la loto paga el impuesto por ese concesionario o el concesionario lo paga? Ellos pagan un impuesto específico. Pero realmente no se rigen bajo la ley que yo mencioné, la 139.11. Correcto, esa era mi pregunta. Porque no son bancas per se, son juegos electrónicos. ¿Usted conoce a alguien, señor Pou, que se haya sacado la lota? Sí, dos personas. Un primo mío que falleció y otro, un vecino de mi familia. Bueno, felicidades a ellos. ¿Y el primo te dio algo? Gracias, Rosy de la Mota, economista y directora de negocios de Grand Solution, por acompañarnos hoy a hablarnos de las bancas de lotería y su tratamiento fiscal. Gracias, Rosy, y seguimos.